¿Qué tal amigos de Yo Influyo? ¿Cómo estás? Una pregunta que nos podemos hacer ¿Qué tanto avientas la lámina? Y yo digo en primer lugar, bueno, el que esté libre de culpa Que lance la primera piedra porque todos a lo mejor por prisas Hemos sido un poco o bastante imprudentes en conducir un automóvil Pero en una ciudad como esta Donde se dice que vivimos en una auténtica jungla de asfalto Porque pues hay gente que se cambia continuamente de carriles Gente que pierde los nervios, que usa el claxon desmedidamente Que se pone muy violenta al manejar Pues como que se impone una cultura más civilizada De decir, bueno, ¿por qué no entre todos vamos contribuyendo gota a gota El convertir esta ciudad en una ciudad más humana O cualquier ciudad grande de Latinoamérica Por ejemplo, pienso yo en saber darle su lugar al peatón Respetar esa franja donde ellos deben transitar El usar las direccionales El ser amable y sonreír Pidiendo entrar a una cola de automóviles Y por supuesto dar las gracias Visiblemente, ¿verdad? Cuando alguien tiene un detalle de cortesía De urbanidad para con nosotros al conducir La atención especializada a las personas mayores O discapacitados Tantos detalles donde podemos vivir Esa amabilidad, esa cortesía A la hora de conducir Algunos dirán, no, es una utopía En esta ciudad no se puede Yo pienso que si todos ponemos Nuestro granito de arena Si entre todos vamos creando esa nueva cultura Con el tiempo podemos llegar gradualmente A mejorar las cosas Para que hagamos esta ciudad En vez de la jungla de asfalto Violenta y agresiva En una ciudad amable, grata En el cual podemos transitar Por sus calles Sin problemas ni preocupaciones No dejes de enviar tus comentarios A respinoza, arroba y influye punto com Hasta pronto